A ver si se sabe mucho o no. A ver si se sabe mucho o no. A ver si se sabe mucho o no. Eres el amor que vive en penumbras. Que vive en penumbras. A estos días tengo que amarte. A escondidas como un cobarde. A escondidas cada tarde. Mi alma brilla, mi cuerpo arde. A escondidas cada tarde. Te siento fiel de a él. A escondidas cada tarde. Gracias. 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 Gracias.